Como parte de su labor de investigación, el grupo de víctimas por sus derechos en acción detectó que algunos cuerpos que no fueron identificados durante los años más violentos en la región fueron enviados a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, para sus prácticas, motivo por el que exigen a la Fiscalía General investigar si existe un convenio y cuántos cuerpos fueron enviados. Como plazo, se dieron 20 días para obtener respuesta. Fue durante la plenaria celebrada el lunes por la tarde, la cual encabezó el fiscal general Gerardo Márquez, donde se expuso el hecho, el cual fue descubierto por el caso que investiga el grupo y que arrojó que se encontraba en la facultad. Y es que, al menos en el caso que investiga vida, la persona fue asesinada en el 2011 y permaneció por lo menos seis meses en el CEMEFO sin ser identificado. No es posible. Solicitamos ver el convenio, desde cuándo está el convenio, cuántos cuerpos fueron enviados a medicina, qué control llevó la escuela de medicina al respecto, si los inhumaron, qué hicieron, en dónde lo hicieron, cuál es el control que llevan con la Secretaría de Salud al respecto. Eso me preocupa. Y me preocupa sobremanera. Se rechazamos y solicitamos que esta práctica se acabe. Ya hay técnicas científicas para que los jóvenes puedan estudiar sin necesidad de.